de informarnos acerca de las condiciones meteorológicas válidas en el territorio de la República de Nicaragua, ubicada en el centro de América, y una información emitida directamente desde la oficina de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Agradecemos a usted por su fiel sintonía, y sobre todo a nuestros compañeros del INETER por esta información, que sabemos que será de muchísimo interés para usted, si ya salió de caso, de repente en las siguientes horas o minutos tiene planificado hacerlo, para que el clima no me lo sorprenda. Le comento que una vaguada se está desplazando precisamente, como lo observa en este momento, entre el sureste del mar Caribe y el Caribe nicaragüense. Escuche bien, vaya prestando atención, porque también vamos a tener un ambiente bastante caluroso sobre el territorio de la República de Nicaragua, y lluvias dispersas, mayormente en horario de la tarde. Vamos ahora a conocer la condición climatológica o meteorológica para el Pacífico de nuestro país. Vea, desde el extremo norte del Pacífico nicaragüense hasta el extremo sur. Hoy vamos a tener un día parcialmente nublado. Por la mañana, de repente, el día se va volviendo muy, muy soleado, pero no se confíe porque se pronuncian lluvias en horario de la tarde, yo en norte y central de Nicaragua. Estamos hablando de departamentos como Matagalpa, de departamentos como Chontales. Estamos hablando de la región norte y central que el día de hoy va a tener una condición meteorológica con lluvias dispersas. De repente, en horario de la tarde, vamos entonces a conocer la condición climatológica de las regiones norte y central. Escuche bien cómo va a estar el viento en la región norte y central de nuestro país. Los vientos con dirección, al igual que el Pacífico Noreste, decimos sostenidos que podrían intensificarse y llegar a alcanzar los treinta a cuarenta kilómetros por hora. Ahora sí, temperaturas máximas para la región norte y central, a conocer a Mar Caribe, por ende, cerca de nuestro territorio, del Caribe, de nuestro país. Las regiones autónomas se registran un día con muchísima lluvia, recuerde, lluvias de ligeras a moderadas, con presencia de tormentas eléctricas, inclusive la franja costera. Si usted habita en la franja costera, recuerde muy bien la orientación, preste muchísima atención cómo van a estar los vientos, la trayectoria, velocidad, pero sobre todo los vientos máximos sostenidos. Los vamos a conocer a continuación sobre las regiones del Caribe de nuestro país. Los vientos van a estar al igual que el resto del país, con dirección noreste este 10 a 20 kilómetros por hora y los vientos máximos o rachas máximas sostenidas en tiempos de lluvia de 30 a 45 kilómetros por hora. Ahora sí, a conocer las temperaturas máximas en ese punto de nuestra bella tierra de lagos y volcanes y vamos a iniciar con las temperaturas máximas para las regiones autónomas del Caribe y lo tiene usted. Hoy tendrán una mínima de 30 grados, una máxima de 32 grados centígrados. Gracias por informarse con el pronóstico del tiempo a través de Canal 4, la mejor televisión. Agradecemos su fiel sintonía y recuerde, ambiente caluroso, hidrátese muy bien, no intente cruzar ríos o cauces que estén crecidos y esté siempre pendiente a la información meteorológica que nosotros le emitimos, por supuesto, nuestra fuente fidedigna, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Netra. Que tenga una excelente mañana, bendiciernos.